Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 4 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Casimiro. En la vida de este joven príncipe, resplandecieron de manera admirable todas las virtudes cristianas. Casimiro significa el que impone la paz. Nació en el año 1458 en Cracovia, hijo de Casimiro, rey de Polonia, y de Isabel, una fervorosa católica que se esmeró con todo el alma para que sus hijos fueran también entusiastas, practicantes de la religión. Sus maestros le enseñaron el amor al estudio, pero sobre todo la piedad y un enorme sentido de responsabilidad. La vida cortesana de Casimiro no fue obstáculo para su dedicación a la espiritualidad más intensa, practicando con admiración todas las más claras virtudes como la fe, la caridad extrema con los pobres y una pureza inmaculada. Su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios, para eso trataba de dominar su cuerpo. Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Para Casimiro, el centro de su devoción era la pasión y muerte de Jesucristo. Otra gran devoción de Casimiro era la de Jesús sacramentado. Se enfermó de tuberculosis y el 4 de marzo del año 1484 murió santamente, dejando en todos los más edificantes recuerdos de bondad y de pureza. San Casimiro es un modelo de fe para la juventud. El Papa Pablo V insertó su fiesta en el misal romano en el año 1621. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso que nos conceda por intercesión de San Casimiro, vivir siempre sometidos a su santa voluntad, para que un día seamos contados entre el número de sus elegidos. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.